Es una buena oportunidad para leer unos cuantos libros. Tres semanas en cama con la cabeza ligeramente inclinada a 6 grados por debajo que el resto del cuerpo. Postura que produce los mismos efectos que en el espacio la microgravedad o ausencia de gravedad. Los fluidos del organismo se distribuyen hacia arriba, se acondiciona el sistema cardiovascular. Y a la larga, cuenta la jefe de este proyecto del Instituto de Medicina y Fisiología Espacial de Toulouse, se pierde masa muscular y hay una desmineralización ósea. El objetivo es frenar ese deterioro que padecen los astronautas y nosotros al emegicer, o por ejemplo al estar tumbados en el hospital. De ahí que les hagan pruebas físicas y las repitan después de administrarles un complemento de proteínas para ver si les funcionan como a los culturistas, pero aquí sin practicar ejercicio alguno. Voluntarios que reciben a cambio unos 24 mil dólares exentos de impuestos y aún tendrán que volver el año que viene para dos nuevas fases de reposo tras descansar en casa.